Muy buenos días, yo soy Gabriela Hadid, trabajo en Omidiar Network manejando el portafolio de inversiones para América Latina y es un placer estar hoy presentando frente a un público innovador y emprendedor que ama lo que hace. ¿Todos acá aman lo que hacen? Esa es una representación acertada de los que están hoy acá. Yo también me pongo en esa categoría. Y un consejo que a menudo los emprendedores suelen dar y recibir es seguir tu pasión. Y eso es particularmente cierto en estos entornos de medios y de tecnología donde todos nos movemos. Así que lo que quiero hacer hoy es darles el consejo contrario. Cuando se trata de emprender, no sigan su pasión. Y digo esto porque muchas veces seguir nuestra pasión nos hace creer un mito que nos genera un montón de problemas, nos aleja de la realidad y básicamente no nos permite generar el ritmo de la práctica. Y ustedes se estarán preguntando qué hay de malo en seguir nuestra pasión. Y básicamente para responder esta pregunta tenemos que ver la ciencia detrás de la realidad. Este es el mito. Cuando empezamos un emprendimiento sentimos que estamos allá arriba. Empezamos apasionados, entusiasmados. Quizás tenemos una bajadita en el medio, pero básicamente sentimos que estamos surfeando la ola. Esta es la realidad. Empezamos arriba, en algún momento nos caemos y después se hace muy difícil recuperarnos. El problema de seguir el mito de la pasión es que nos saca todas aquellas herramientas que necesitamos para enfrentar la realidad que se nos presenta. Así que esa es la mala noticia. Pero tengo una buena noticia, que es que hay un montón de historias de éxitos en medios independientes, muchas de las cuales hemos visto hoy acá. Entonces, si el mito no nos lleva al éxito, la realidad se nos hace un poco más difícil de lo que pensábamos a priori, entonces debe haber una tercera vía. Y yo creo que la tercera vía es esta, la práctica dedicada. A diferencia de la pasión, que como en el amor quizás empieza de manera muy ardiente y lentamente se apaga, yo creo que la práctica sostenida lo que nos permite es sentar bases sólidas, raíces que lentamente permiten construir un emprendimiento que es sólido y se mantiene en el tiempo. Y la buena noticia sobre la práctica, como veíamos en el gráfico, es que primero tiene una trayectoria que es completamente independiente de la pasión. Y segundo, no necesitamos que surja esa pasión para poder cultivar la práctica. Empezar un medio hoy es más fácil que nunca. Lo difícil es hacer un medio digital sostenible. Entonces, ¿cómo pasamos de la pasión a la práctica? Yo creo que parte de la clave está en una investigación que hizo Media Network el año pasado junto con Sembra Media. En esta investigación investigamos 100 medios digitales de Latinoamérica. Y hubieron tres claves fundamentales que nos parece pueden ayudar a entender un poco cómo construir una práctica desapasionada. Y son estas. Conocer tus métricas, crear un área de negocios, diversificar tus fuentes de ingresos. Y como se darán cuenta, acá mucha pasión no hay. Básicamente estamos hablando de horas frente al Excel y horas frente a Analytics. Empecemos por la primera. Conocer tus métricas. Conocer tus métricas te permite entender tu tráfico. Entender tu tráfico te permite segmentar a tu audiencia. Segmentar a tu audiencia te permite construir una comunidad. Hablamos muchísimo acerca de la importancia de construir comunidades. Porque en definitiva, una comunidad les va a permitir a ustedes capitalizar ese tráfico y eventualmente monetizarlo. La segunda revelación de esta investigación es que no hace falta una gran inversión para empezar un medio independiente. De hecho, no existe una correlación necesaria entre la inversión inicial y el éxito de un emprendimiento. El 71% de los medios que nosotros analizamos empezaron con una inversión menor a los 100.000 dólares. Muchas veces de su capital inicial. Y hoy el 10% de esos medios ya facturan más de medio millón de dólares. Aquellos que empezaron con una inversión mayor, cercana a los 38.000 dólares, hoy ya facturan en muchos casos varios millones de dólares. Pero como ven, 38.000 dólares de inversión inicial o, en el primer caso, 10.000. Pero para que esto sea viable, no puede haber solo chefs en la cocina del restaurante. La mayoría de los periodistas, emprendedores con los que nos cruzamos, muchas veces son excelentes en la creación de contenido. Pero esa es su gran fortaleza y su gran debilidad. Porque son buenos para crear contenido, pero no tienen presente la importancia que tiene un equipo de marketing y un equipo de ventas. Que les puede servir para monetizar un tráfico significativo que ya están teniendo. El tamaño promedio de los equipos de medios digitales en la región es de 11 personas. De las cuales 10 se dedican a contenido. Una se dedica a tecnología. Pero ninguna se dedica a ventas. Aquellos que no tienen a ninguna persona en ventas, reportaron que sus ingresos anuales eran del orden de los 3.900 dólares. Aquellos que tenían una persona paga dedicada 100% a las ventas, reportaron ingresos de 117.000. Y cuando hablamos de cómo hacer un negocio sostenible, por supuesto a todos nos gustaría que este medio pueda estar sostenido en su mayor parte por una comunidad de suscriptores interesada en el trabajo que hacemos. Pero vemos que muchas veces aquellos medios que son exitosos son aquellos que diversifican sus fuentes de ingresos. Y esta quizás es la diapositiva donde incumpló todas las buenas prácticas sobre cómo hacer una buena diapositiva. Hay un montón de información. Pero veo que muchos les sacan fotos, entonces las sigo poniendo en mis presentaciones. Porque quizás los puede inspirar acerca de la gran variedad de opciones que existen para diversificar sus ingresos y ser menos dependiente de una fuente en particular. Entonces, acá les voy a decir cuál es mi hipótesis y un pequeño secreto. Mi hipótesis es que la pasión tiene un lugar importante, pero no es preponderante. Yo creo que un medio exitoso y sostenible surge de la combinación y de la práctica dedicada de estos tres elementos. Y el secreto que les voy a contar es que conocer tus métricas, saber describir a tu audiencia, crear un área de negocios, tener un equipo diverso y diversificar tus fuentes de ingresos, son el top 5 de preguntas que cualquier financiador les va a hacer la primera vez que se siente con ustedes. Y les aseguro que ese financiador no quiere escuchar que su audiencia son los millennials de los grandes centros urbanos. Quiere algo mucho más específico y quiere que esa respuesta la tengan ustedes. No que necesiten ir a preguntarle a la persona de tecnología cuántas visitas únicas tenemos en el sitio todos los días. Entonces, antes de ir cerrando mi presentación, porque es bastante cortita, pero espero que estos tres elementos queden grabados, yo empecé con una afirmación bastante polémica y provocativa, que dice que cuando se trata de emprender, no deberías seguir tu pasión. Y esto no es tan así. Obviamente la pasión es un componente súper importante y que nunca vamos a dejar 100% de lado. De hecho, si miramos el gráfico, la pasión siempre está presente. El punto es que la pasión tiene una trayectoria muy distinta a la que usualmente le atribuimos y cumple un rol menor. Yo creo que la pasión en todos los emprendimientos es un componente esencial para poder guiarlos, para poder ser su norte, para poder ser ese sedimento y esa nafta que los ayuda a empezar a luego construir esa práctica. Entonces, mi expectativa con esta breve intervención es que ustedes puedan pensar en crear organizaciones resilientes, sólidas y sostenibles en el tiempo, que puedan canalizar la pasión para mejorar su práctica acá y utilizar a la pasión como incentivo para contribuir a su práctica acá. Muchas gracias.